Si tenemos aquí a Rubén Sánchez, al portavoz de Pacua, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. O sea, estamos con la luz desbocada y ante el gas más caro de nuestra historia. ¿Hay alguna causa que justifique este subidón? Bueno, el gas funciona de una manera distinta a la luz en cuanto a la tarifa que sí se publica en el BOE en ese caso. El gobierno se supone que se limita a trasladar al boletín oficial del Estado evoluciones de costes para el sector, por lo cual, si suben costes, sube directamente el precio del gas, si sube una burrada, como ha ocurrido ahora, pues sube muchísimo, hasta un casi 9% para los usuarios que utilizan más. El problema, ¿por qué? ¿Por qué les tenemos que mantener siempre el mismo margen de beneficio? Y porque aquí esas teorías de los políticos, que no llueve, que no hace viento, aquí no. No hay más. En el otro tampoco, ¿no? En el otro tampoco, por supuesto, en la luz tampoco. Lo que nosotros planteamos es sencillamente, ¿este sector va mal? Se están arruinando los dueños o los grandes accionistas o directivos de las energéticas, no les va mal. Se pueden apretar un poquito el cinturón, oye, en vez de ganar al día 10.000 euros o 20 o 30, o como ganaba hace poco el presidente de Iberdrola, 43.000 euros diarios, pueden ganar unos cuantos mil o menos. Cuando te acostumbras a ganar 43.000 euros diarios, no es fácil descabalgarse de eso. La cuestión es que, en teoría, quien decide es el gobierno, quien decide qué tarifa hay que fijar en el BOE en el caso del gas o cómo hay que intervenir el sector eléctrico. En teoría, porque al final no hacen nada. Y ahora, como tú decías, el gas más caro de toda la historia. Hemos superado récords absolutos que teníamos en los años 2012-2013. Estamos pagando una auténtica burrada. Efectivamente, ha subido en un año el gas, pues, siete veces el IPC, y eso no es sostenible para gente que, a lo mejor, cuando llegue el invierno, es cuando necesita utilizar más gas, utilizar calefacción. Sin duda, además. Y lo peor es que, por las explicaciones que estás dando, te da la sensación de que no solamente es que ha llegado a máximos históricos, sino que puede seguir subiendo. No es descartable. Afortunadamente, entre comillas lo de afortunadamente, subir no va a subir más de aquí a finales de diciembre, porque son tres meses lo que dura este periodo de tarifa de último recurso, tarifa regulada, pero que mal regulada está. Cuando a un sector le dicen, oye, que te ha subido, no te preocupes que vas a seguir forrándote igual, vas a seguir con el mismo margen de beneficio, porque yo le subo la tarifa a los clientes, y si no pueden poner calefacción, que se tapen con mantas. Es que las dos tarifas reguladas son las que suben. Exactamente. La Tour 1, que es para el usuario que consume menos de 5.000 kWh al año, sube un 7,6% para el perfil de usuario que hemos analizado nosotros, la Tour 2 un 8,6%, casi un 9%, esa es la que utiliza el usuario, pues que, por ejemplo, tiene la calefacción a gas. El que utiliza más el servicio sufre un incremento mayor. Claro, pero antes cuando te pensabas si ponías una caldera o una vitrocerámica o fuego de gas, te planteabas económicamente que te salía más rentable, pero es que ahora mismo parece que estamos atrapados en el subidón eléctrico y el subidón gasístico. Está claro, uno se puede plantear, ¿para qué puse el gas? Bueno, sí, lo tenías que ponerte, sale más barato en el fondo, pero es que la luz es un disparate. O la calificación eléctrica. Claro, la luz ahora, el precio en septiembre ha subido, ya tenemos la tarifa consolidada de todo el mes de septiembre, un 3,5 de subida a nivel interanual, otro 16, que es curioso, que es lo mismo que el gas, lo que sube, 16% los dos servicios, muchas fórmulas matemáticas, muchos factores externos o internos, pero han subido los dos un 16% y eso es insostenible para cientos de miles de personas. Sin duda. Fíjate si unes las dos noticias, la de antes y la de ahora. Resulta que es que los jubilados a los que se les está regateando la subida de las pensiones, también se iluminan, también se calientan, también cocinan, y tú imagínate cómo afrontan el dinero que vale, la energía en España, personas con pensiones de 300 euros, de 400, de 500. Yo, desde luego, igual viene alguien y me llamo populista también, pero yo soy siempre partidario de la nacionalización de las fuentes de primera necesidad, entre otras cosas porque vivimos en una nacionalizacióncita, porque para una cosa sí que está nacionalizado, porque el Estado se lleva mucho dinero de las compañías eléctricas, el Estado se lleva mucho dinero de los impuestos, de la parte de impuestos que llevan las fuentes de seguridad, y para eso estamos nacionalizados, pero para regular los precios, para imponerlos, para regularlos, para eso no estamos nacionalizados, estamos en un mercado libre. Lo único que no da miedo en relación a precios en el sector eléctrico, por parte de los políticos, es poner un IVA alto. ¿Tocarles los precios? No. Les da pavor decirle a los señores de las eléctricas, oye, que te estás pasando, que te estás lucrando demasiado, que estás especulando, pero el IVA, de los más altos de la Unión Europea, en Reino Unido pagan un 5% de IVA. Si lo hiciéramos en España, si tuviéramos ese IVA similar al Reino Unido, o nuestro IVA súper reducido del 4, pues nos ahorriaremos 130 euros al año de media. Y eso es una bajada considerable. Desde luego, la gente que menos tiene lo notaría mucho en su percepción de hasta dónde puede llegar a fin de mes en cuanto a si come o paga la luz. Bueno, Rubén, seguiremos hablando de estos asuntos.